¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mi el chambroso tonto me llegó a contar allá! Ustedes no sé por qué, ¿verdad? Estoy yendo a Samuel. Va, ve, yo voy a reclamar. No lo conozco. Pues porque lo conocemos. Y ese no bromea con la comida. Usted lo conoce más mejor. Yo no he hecho nada. Yo voy a revisar. Porque a mí me llegó la tortilla caliente. No hay tortilla. ¿Ah? No, si quieren comer, hay tortilla. ¡Ah! ¿Yo qué le dije? Bien. ¿Y aquí qué tiene? Bueno. ¿Y aquí? Te jodas. Pero se me ha poquito. ¡Con mora! Y no les dije porque yo estoy cortando mora. Entonces le va a regalar una tortilla. Lo que les alcance. Vaya, entonces. Adivina qué. ¿Qué? Mira lo que la Carmen tiene aquí. ¿Qué? Para mí. ¡Ay, qué rico, Carmen! Pero te tengo una buena. ¿Qué? Y una mala. ¿Qué? La buena es que ella va a comer rico. La mala es que nosotros no. Bien, porque a mí el de ayer me prometió. ¿Tú no la viniste a llevar? No, pero ya la hice. Entonces mejor más preparada. Mire, bebé. No, pero ya es porque ya es. No, bebé. Solo para dejar leña de tu tún. No, no, no. Para que sea el último. Es la mujer y no lo quiere. Ah, pues sí, vos lo quiere todavía. Lo quiere todavía, bebé. Pues lo quiere. Pero mira. Vamos con Huesa hablando, bebé. Mira la tuya. Mira todo el juguetal que tienen los bichos. Y antes nosotros les cuento a Hueso que yo tenía como cinco carritos, pero así, mira. Ah, yo sí jugaba, ¿no? Y le ponía lucitas de arbolito, yo, como ya era el de antes. Ah, pues sí. ¿Ante? Le ponía lucitas, mira, de arbolito aquí en la punta y unas baterías así, mira, así metidas adentro. Y las conectaba y así entre el polvo, loco, alumbrando, viera. Vamos de noche para que alumbraba. Sí. Pero eso es increíble. Mira lo que he dicho, es un gran montón de juguetas. Bichos. La Carmen. Es una buena mujer. Hizo tortillas. Y tiene huevos y tiene frijoles. Entonces ella dice que si queremos comer a lo que alcanza, ahí está eso. Vaya. Mira la misma que alcanza. Mejor que si no le cuelga. Puede haber, la niña Virma tiene tortillas también. Somos doce, trece. Están bellos. Porque si no algunos, los últimos tal vez no. Ajá. Porque no es mucho. Ah, pues sí, así hagamos. Que sirvan. Gracias. Sí, gracias. No te estábamos bromeando, pero no tiene alguna sodita para ir a la refri. Yo les apuesto que si le voy a destapar la refri a tontún. La tiene topada el guaro. La tiene topada el licor. La tiene topada el licor. Pero te apuesto que más de una cerveza está ahí. Yo tengo. Carmen, de esas de las que usted toma aquí en la casa para estar activa. ¿Qué es lo que se llama? Ah, no toma cerveza. Cuatro, toma usted. Ah, usted chimirrin, toma. Del alcohol 90. No, no, no. Esta es la rosa. Nos echamos con la carne. Esta es la rosa. Pero ese es vino. Ajá. Es bien rico. Sírvanle a estos bichos hambrientos, pues. Gracias a Dios, comida aquí hay, café aquí hay, bebida aquí hay. Sí, es cierto. ¿Cómo estás pintando el cuarto? ¿Crees que no me regalaron mis tonelos de frijoles? No, ajojo, ¿cómo estás pasando? Ah, pues voy a traer a Emily en la casa. Aquí voy a descansar, aquí voy a descansar. Vamos a traer. Es que he cocido. Yo te iba a pedir un poquito, sí. Si los jueces, me das. Te vendo uno hecho. Bien, que voy a traer. Gracias a la comida en abundancia. Te iba a decir que sí, pero... La comida en abundancia, ¿qué haces? Sí, fíjate que... Gracias, gracias a Dios, la vida tuvo muchos cambios. Sí, cambia. Porque a nosotros nos ha cambiado la vida. A todos nos lo vamos a negar. A todos nos lo vamos a negar. Aquí está la cámara. Mirada. Está muy lento que había aquí. Me asustan este. Ya, este... Yo voy a hablar de un comentario. Este, cuando nos llevaron a las cuadras, a la Rosana y a mí, y decían... Ay, ya te quedas. 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 Y decían de que varios, unos felicitándonos y otros con malas cosas. Y unos diciendo de que cómo no íbamos a tener las cosas si nos... Ah, no. Decían, uno decía que por qué no arreglábamos la casa primero. ¿Quién quiere café? Y este... Yo también, pero... Y que después, este, ya pensábamos en el... Ajá. Y ponían ahí como los... los seguidores se las arreglan, decían. Y este... Y la verdad es que si tenemos las cosas es porque nosotros nos hemos esforzado, no porque nos hayan regalado. Ajá, pero... Mira... Yo voy a decir algo también. Y si te lo han regalado, ¿qué? No, pero también otra cosa te voy a decir. Pero... Vaya, este... Porque hay que saber decir, sí, me han regalado esto. Vaya, en mi caso, Juan me regaló la cuadri. Vaya, y si un seguidor lo hubiera hecho, pues gracias a Dios. Y otra cosa. Vaya. No arreglo mi casa. No, pero... Yo sé que mi... Bueno, la casa de mi mami, si no hubiera sido por los suscriptores, no tuviéramos casa. Y yo lo acepto. Que la casa está porque los suscriptores no... O sea, me ayudaron. O sea, me ayudaron. Y no voy a andar yo, este, diciendo que no. Y no voy a andar yo, este, diciendo que no. Yo no te lo voy a decir más, pero... Ajá, pero... 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 Vaya, por ejemplo, yo... Este, mi casa... Ay, perdón. Nada que ver a como era antes. De hecho, pueden, pueden ver los videos de antes. ¿Ya le caí a la pared? ¿Ah? ¿Ya le caí a la pared? ¿Cuál? ¿A la casa? Ah. No, 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 no. Te tenía cuatro paredes. Sí, este, y... Y este... El... El... El techo que fue lo primero que arreglamos, gracias a Dios, gracias al canal. Y este... El jefe me ayudó a mí. Este... El jefe me ayudó para eso también. Y este... Quizás nadie sabía, va. Este... Yo, este... Iba a hacer esto, y entonces me dijo, yo te voy a ayudar con la parte. Él me ayudó. Y este... Y ya lo demás... Este... Yo dije, primero yo dije, yo voy a hacer esto. Y poco a poco, tal vez no está como... Como... Como le podría decir. Ajá, pero... Pero ya está cambiada y... Y este... Y eso... Nunca se me puede dar. Venga, alguien es broma, vos. Que es muy troncada. Que es muy troncada. Que es muy troncada. Sí, y que... Que gracias a Dios, este... Por medio del canal, yo he podido superar en muchas cosas. Ay, Jesús. Y este... Y... Y ahora que... Que ya tengo la pared, gracias a Dios, también es otro logro. ¿Ah? Y aunque... Ah, sí. Ah, sí. Te tienes el rompecabezas. Tienes tu rompecabezas ahí, ¿viste? Tienes tu rompecabezas ahí, hay que aceptarlo, ¿verdad? Es cierto. Eh... Cada quien compra sus cositas, pues, de acuerdo del canal, pues... Pues... Muchos han comprado sus cositas, pues, de trabajar del canal. Pero también hay muchos señales que nos han dado su historia. Además de que... Sí. Porque... Todo lo que tenemos alrededor aquí, el grupo, son gracias a ustedes. No lo vamos a negar, porque sin ustedes... Porque ustedes... No ganamos... No ganamos... No ganamos... Mira... Sin ustedes, no ganamos el dinero. Porque ustedes no lo miren, no ganamos nada. Siete mil dólares. Vale. Ah, gracias a ustedes, que lo debemos todo. La verdad. Sí, es cierto. Sí. Todo lo que tenemos en mi casa. ¡Te la jamas! ¡Te la jamas! A mi mi casa me la regaló un... Un suscriptor. Uno solo. Y ese que me ayudó. ¡Mandarte! ¡Mandarte! Oigan, pero si... Son bendiciones. Bendiciones. Para mí, los suscriptores... No vienen a sus videos. No cuidar de las cosas. Pero el niño miente que te regala algo, anda diciendo cosas... Sí. Es la envidia. Es por envidia. Es la envidia. Pero está una imagen que dice... Yo nunca he visto a un hombre, este... Con dinero, este... Hablar de una mujer que... Porque a veces critican de que... ¡Ay! Esa mujer anda por interés, este... Con él. Entonces dice... Yo nunca he visto a un hombre, este... Que tenga el dinero. Con dinero, que ande hablando de... De la mujer que anda por interés con él. Los que hablan son los que no tienen nada. Sí. Y en realidad eso es verdad. Ahí está. Fíjate... Que mi abuelito, este... Evaristo. Que ya falleció hace varios años. Él tenía una... Una palabra bien cierta. Fíjate. Y yo se le he escuchado a huesos también. Y a veces ponía ahí... Y iba a darnos consejos a todita la familia. Y decía... Miren, yo les voy a decir algo. Ustedes le pueden pedir a Dios toditito... Todos los días le... Pero Dios sabe el momento y el día y la hora en que les va a llegar su turno. Es verdad. Tanto como... Y decía mira... Tanto como de... En... Económicamente decía... Espiritualmente... Y ya... El día que... Te toca la hora. Así que... Y decía... Las bendiciones llegan... En el momento. En el momento. Cabalito. Que nacen... Te voy a decir... Para nosotros nacimos en una familia de escasos recursos, ma. Gracias a Dios. Pero... Pero ahora... No es que seamos millonarios, pero tenemos para... Digamos que queremos pobres... Tenemos que... Tenemos que... Tenemos la comodidad. Lo que antes no... A los que una persona... A los que una persona nacen pobres y se mueren... Igual o peor... De... O sea... De... De... Cierto... Y... Y se conforman... Y se conforman... Y se conforman... Y se conforman... Ahorita nos vamos a conforman con la tortilla que nos va a la carne. Vaya. Gracias por ustedes. Si es cierto. Si es cierto. Como uno come mal es cuando no te muelas, loco. Si. Eso es cierto. De allí lo que haya. De lo que haya. Si es cierto. Si es cierto. Vaya, entonces... Pasen adelante. La del... Quique, llega el canal desconfiado. Quique. Ey, mira esta vieja. Loca. Mira como tiene ahí su tortillo. Si la vamos a preparar, pues. Mi amor. Ya estamos preparadas, loco. Ya quiero ver. Uy, perdón. Si. Si. Sorrecia vieja. Vaya que en fila. Si. Si. Vea que para el Samuel no hay ahí. No. No. Gracias. Como el ya comio. Vaya. Y por que no está aquí. Si. Ya comio tontón para cuando hay. A. Chorecito hermano. Yo le voy a dar de la niña. Gracias cuñado. Yo le voy a dar de la niña. Jaja. A todo el hombre. Bueno, entonces gracias Carmen. Y nosotros aquí en el pequeño refrigerio que la niña Mecar nos regaló. Nosotros nos guachamos ya haciéndolas con la casta. Sí, sí, sí.